Bueno, ahora voy a tocar el tema El canal de Sandra Mi corazón Es una especie de rancheta Que se quiere bailar y gritar Es una especie de sopa Cuando una vez en la tele No hay por nada desplazado Ya no estás más amigado Ya no me he dejado en la mano Y mi cuerpo toca el suelo Cuando viene con timación Si es como mi corazón De aquí, di los policía Cheche Cuando haces con la chichilla Que hay que cierra muy bien Ya no estás tan amigado Te voy con traje de Dios Este canto va con ganas Solo necesidad, amor ¡Eh! No te vayas, amor Tan lejos No te vayas, amor Tan lejos No te vayas, amor Tan lejos Tan lejos Que hay que cierra muy bien No te vayas, amor Tan lejos No te vayas, amor Tan lejos Tan lejos No te vayas, amor ¡Vamos! Ya no creo en el diablo, sonreo en el amor Esta única comida que me inventa este amor Muchas gracias, querida, siempre te recordaré Como la hermosa somos como la que me hace amanecer Ya no estoy agarrando la locura que te lo fregaré Ya no estará en el sofá, imagínate otra vez Si no te vayas, amor, otra vez Si no te vayas, amor, otra vez Brujtete otra vez Si no te vayas, amor, otra vez ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!